... Queridos amigos, vamos a compartir hoy experiencias musicales en torno a nuestra música tradicional del Caribe colombiano en formato tambores de amarre. Estas músicas tienen distintas denominaciones, algunos le llaman música ancestral, otros por aquí le llaman música folclórica, aunque ese término ya se ha evaluado en el ambiente académico, y a estos se le llaman músicas de tradición oral, música ancestral, bueno, en fin. Hay muchos estilos y géneros que se ejecutan y se interpretan en esta región del Caribe colombiano y ya casi en todo el país. Vamos a tratar de resumir y compartir unas estructuras ritmo-percusivas que determinan un poco las formas de un género musical. Me encuentro aquí con el maestro Rafael Fito Sánchez, uno de los más destacados percusionistas en la ciudad de Barranquilla, lo mismo con el maestro Carlos... Ávila, Ávila, perdóneme, Carlitos Ávila, hermano de nuestro amigo que está en Bogotá, Edwin Ávila, que tiene su grupo Kenia, tampoco es así Kenia, tampoco. Un saludo para todos estos amigos que nos ven, a los colegas, no se trata aquí de... No vamos a hacer nada de competencia, nada. Vamos a compartir saberes musicales. Cada percusionista tiene su propio estilo, su propia influencia de ejecutar los tambores o el granofón. Entonces vamos a compartir experiencias musicales. En esto nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos influencias de los grandes maestros que ya algunos, la mayoría o quizás ya todos de esa generación, de Encarnación Tobal, de Paulino Solgado Batata, de Maestro Mosquera, bueno, en fin, podríamos mencionar varios. Ellos nos influenciaron, ellos a su vez también tuvieron influencias de otras generaciones anteriores. Y ellos nos han dejado un legado, algunos con unos discos, otros con videos que tuvimos. Yo, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de compartir con Batata y Cine de Monta. Un disco también con el maestro Palma, con el maestro Mosquera, que era aquí con el que está aquí, casi, la Branca, la Branca, Cine, me imagino que está listo, está bien, pero hemos tenido influencia. Hemos tenido influencia de esos grandes maestros con los discos. Hoy en día las nuevas generaciones tienen otra influencia. Estos maestros nos influenciaron a nosotros con su legado. Hoy en día la nueva generación tiene influencia, pues, tanto de la música tradicional ancestral, como también de unos percusionistas de otras latitudes. Estamos hablando de Changuito, de Cuba, de Giovanni Hidalgo. Es decir, que tienen influencia ya de la ejecución técnica, de la tumbadora, y lo aplican a los tambores tradicionales, los típicos. Y, bueno, dan como resultado otra sonoridad, otros revuelos, otros repiques, que es lo que vamos a ver, los adornos, etc. En fin, esto, la música dinámica evoluciona. Algunos están o no de acuerdo, que dicen que incluir en la música de la cumbia, en los géneros que vamos a hablar ahora, golpes, o sea, figuración de la música afrocubana, del Caribe, dicen que eso, que es decir, que no encaja, pues, tradicionalmente, en la música de nosotros. En fin, bueno, en esto, nadie tiene la verdad sobre lucha, pero, bueno, cada uno, pues, verá cómo le gusta su estilo. Vamos a comenzar, compañeros, iniciando con un género que es muy, muy característico y muy cultivado en esta región del Caribe colombiano, en Barranquilla, que es la cumbia. Hablemos un poquito acerca de la cumbia. No hay una sola cumbia, hay cumbias y en cada región tiene una característica distinta. Cada tamborero la interpreta distinto también. Cada generación también. Si yo, por ejemplo, que yo he visto videos de los años 80, 81, de los tamboreros del Banco Magdalena, ellos no tocaban la cumbia como se toca ahora. Era un poco más sentada, muy, muy, muy sencilla, digamos, el tambor alegre, porque el llamador tiene un patrón lo que va tocando otra. El tiempo lo que hemos venido es. La tambora generalmente va haciendo baliteo y en el segundo compás hace un pulque abierto y unas variaciones. El tambor alegre va haciendo la base y unos revuelos. Aquí hay maracas, en la, bueno, en la fricción, pues, digamos, digamos, esos son instrumentos de... Los brillos. Sí, bueno, le llaman brillos, pero es el sacudimiento, sacudimiento. Entonces, se puede tocar con una cumbia tradicional, con guacho, porque ese es un sonido más brillante para la calle, o con maracones en la parte de ritmo percusivo y en la parte melódica, pues, con flauta de niño o pito atravesado y o gaitas también, aunque eso, en los últimos 40 años ha habido una separación entre gaiteros y cumbiableros. Bueno, eso, en los libros de anteriormente que tenemos de referencia, se hablaba de cumbia, porque ese término gaita se apuñó después para referirse a un instrumento, a aerófono y a un género musical, pero bueno, eso, hablaremos de eso tal vez más adelante. Vamos a interpretar básicamente un estilo de cumbia. Generalmente, las cumbias no son de un tempo rápido, son más lentas, le llaman cumbia sentada, cumbia sentada, cumbia sentada, cumbia. Entonces, en la cumbia hay un patrón que es el tambor llamador, que eso es lo que caracteriza un poco a las músicas tradicionales de gaita y de millo, ¿cierto? Que están en compases cuaternarios. Entonces, lo que van acentuando este tambor es el segundo y el cuarto tiempo, o sea, los tiempos débiles, o sea, dos, cuatro, dos, cuatro, ¿ok? Este tambor lo que va haciendo es una base, ¿ok? Una base ya va a poder, ya hay muchas formas de tocar. Y este tambor va haciendo palite o madera y el manche va haciendo en el cuarto tiempo un pum. Esto también va con clave. Mucha gente no cree, pero eso, eso hay que sentir el sentido de la clave esa que nosotros conocemos en Cuba porque si no se atraviesa. Pum. Pita. 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 Tutum. 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 Ok. Entonces, generalmente resuelven en el cuarto tiempo del segundo compás. Hay que tenerlo presente porque si no, cuando se hace un arreglo de una cumbia o que está de eso, hay que tenerlo presente para no cruzarse, para no montarse. Entonces vamos a hacer un pequeño fragmento de una cumbia tradicional. Vamos a contar cuatro y empezamos aquí. Un, dos, tres, y... de una cumbia tradicional. 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 De una cumbia tradicional. De una cumbia tradicional. y... de una cumbia tradicional. Y... de otra cumbia tradicional. 250 del segundo. Y... de una cumbia tradicional. entonces depende de la influencia y el estilo que pueda tocar a cada uno entonces este es un padrón de cumbia lento listo, vamos a hacer unos generalmente este tambor va haciendo el hostilato un solo que define un poco la cumbia vamos a hacer unas variaciones de la tambora un poco la cumbia vamos a hacer un cambio y van a notar el estilo, la base del maestro Fito en la cumbia y yo voy a hacer unas variaciones para que hagamos las distintas posibilidades de tocar una cumbia tradicional entonces amigos como les decía no hay una sola forma de tocar la cumbia hay cumbia y cada en cada región se toca con una característica distinta cada músico también la interpreta aunque hay cosas afines pero bueno en cada región si la vemos en el banco magdalena soledad atlántico aquí en barranquilla en bolívar también se cultivan aunque ya son un poco más graniteros, en fin entonces esta es la cumbia tradicional esta es una membranófona de doble parche, doble membrana que como les decía se ejecuta con madera o paliteo algunas utilizan esta técnica para evitar estas cosas así entonces en la tambora hay que tener presente también como tocar en clave porque si no nos cruzamos y esto se ejecuta generalmente en el cuarto tiempo del segundo compaso o sea miremosla aquí tan, 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 bum ese cuarto tiempo es muy característico en la tambora como base y ya como variaciones hay que saberse dónde se hacen las variaciones dónde se abre uno así como si fuera la tumbadora en la llamada salsa, etc entonces vamos a hacer una base de cumbia y vamos a hacer, yo voy a hacer unos variaciones o repiques aquí con la tambora 1, 2, 3, y la base es lo más elemental de la cumbia no es ser variaciones base no es ser variaciones no es ser variaciones y Gracias por ver el video. Hay tamboreros que hacen mucho, repiquen la tambora, puede ser válido o no, pero rellenar mucho en la tambora, miren. Hay que saber también acompañar la flauta de Millo, si hay cantantes, etc. Bueno, en esto cada uno tiene su concepto y su criterio, pero eso es lo que quería compartir con relación a la comida. Gracias.